0725 los que no se dejan cabrón No te quería tirar pero Gracias a los que la dan y los que no que me lo mamen Volvió el papá de ustedes, el que no pierde un certamen No Reservase en ustedes, pues esta esquina no reclamen Que soy antisocial, no les voy a contestar So que pa' acá no llamen Estoy imposible brincar cada vez que yo tiro El día que me tiren bien juro que me retiro Mi flow universal no se caduca, nunca expiro Me tiraron la mala y por encima el hombro mío Sacaste cuatro fríes en dos semanas, Boca Hill Y en ninguna rompiste, jodía mierda, Reionil Yo, rompiendo las pistas, códame echar quilonil La página de fútbol, cabrón, y en ella sí Brasil Y te lo vi, te lo vi, a demostrar y a derrumbarte la carrera A verdad que no la tienes, carepuelco con cangrena Estaba loco de guerrial y se rompieron las cadenas Y puede ser bien mierda, pero igual te voy a dar sin pena Espera, dímelo, tistoker, te voy a noquear de un hopper Por ti nadie apuesta ni porque esto fuera póker Dándote pataflo, primer hincho y como soccer Bájale a la película, payaso no eres, por tu culpa los chamacos Ya no sueñan con los free, gracias a Dios que existo yo Pa poder darte delete Eres malo con cojones, voy a darte cuenta allí Que nadie te la quiere dar Aborreces a los de G Nos tienes aborrecidos, estás dañándonos la page A mí no me bajas la estamina, chanteando flow to case No me tires balas locas, no me dan si soy Luke H Y rey yo de los pastelilleros, tú eres el rey, cabrón 00725 Los originales, lambebicho Estamos bien activos para el roster, la aprieta no se queda ni drinkin lambebicho Oíste Hablo